organizador de maquillaje ya sea para uso personal o para llevarlo a trabajar con las 3b bueno bonito y barato como nos gusta comprar a todas un producto de buena calidad y que sea económico si les gustaría saber más acerca de este organizador quédense ahí y sigan mirando hola chicos chicas como están para todos los que van llegando soy Lili Hernández bienvenidos a este canal y si por primera vez nos estás visitando te invito a que te suscribas y que actives esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ahora les quiero compartir un pequeño video acerca de un organizador de maquillaje que me envió esta tienda de Song Mix esta es una tienda por internet chicas así que si ustedes quieren pasar a mirar todos los productos que tienen aquí en la cajita de informaciones voy a estar dejando todo acerca de ellos y pues gracias a Belinda que se contactó conmigo para que yo pudiera recibir uno de sus productos y así hacerles un pequeño review y pues la verdad chicas estoy muy feliz de haberlo recibido porque este organizador de maquillaje está hermoso Song Mix me contactó hace como dos o tres hace como dos semanas chicas y pues en ese mismo momento Belinda me preguntó que me gustaría recibir y yo elegí el organizador de maquillaje como ustedes saben pues yo trabajo en maquillaje y esto se me hizo realmente lo que yo estaba necesitando por eso elegí este producto pero ellos tienen variedad de cosas y cosas muy útiles para el hogar y ya van a ver lo práctico que viene a ser yo les voy a estar compartiendo los videos de como lo voy a organizar y como me sirve para viajar de entrada les voy a decir que la caja se siente un poco pesadita chicas no sé por qué ya vamos a ver y al abrirla ustedes pueden ver que el maletín es negro y viene en una bolsa plástica yo no me aguanto por mostrarles esto chicas yo tenía ya días que quería comprarme uno porque las paletas no me caden en el kit de maquillaje que ando pues ando mucho producto y pues chicas aquí está este hermoso maletín esta es la parte de atrás y este es un espacio chicas para poderlo poner en el kit que yo ando ya se lo voy a mostrar y también trae estas tres cositas aquí está una, aquí está otra y por aquí está la otra oh my goodness miren esta cosita hermosa yo la estoy mirando aquí por el espejo chicas tiene depósitos separados creo que este lo podemos personalizar ya vamos a ver y aquí trae también chicas para poderlo usar ya sea como mochila cartera o toda esta es la parte para llevar el maquillaje aquí en esta parte viene chicas para las brochas de esto fue lo que más me enamoré vamos a hablar acerca del material es un material bastante fuerte y trae esto chicas que es para cubrir las brochas y pues me gusta porque es plástico y así fácilmente podemos limpiar sin dañar la tela del maletín y la verdad que trae muchos espacios para poner todas las brochas que ando luego chicas tenemos un zíper aquí me imagino que este es para guardar cualquier otra cosa miren creo que esto lo voy a disfrutar muchísimo el tamaño está muy bonito déjenme me hago para atrás para que lo puedan apreciar miren que hermosura después de esto chicas hay otro zíper y este zíper vamos a ver que es lo que trae oh my god estoy feliz ya había visto las fotos de este maletín y esta parte es especialmente para llevar la plancha la rizadora cualquier producto de cabello que ustedes vayan a utilizar yo más que todo utilizo la rizadora chicas pues este es el espacio y no solo eso chicas sino que trae también este hermoso espacio y aquí puedo llevar alguna de las paletas las paletas de maquillaje yo siempre las ando separadas porque si lo ando en el kit rosado se me quiebran ya quebré un montón mostrar todo para que ustedes vean que este maletín está muy interesante y en esta parte de aquí trae el nombre de la tienda Solmix así es que hay muchas opciones de como lo queremos usar pues yo la verdad estoy encantadísima está muy bonito muy práctico y pues más que todo para cuidar mis paletas y lo más interesante es que también pensaron en agregarle algo que trae una tela que me imagino que es también para la temperatura porque se siente bastante gruesa en esta parte de aquí pueden ver que ellos lo han separado en 5 partes y aquí también hay 4 y 2 pequeños aquí a los lados lo que yo voy a estar haciendo con este maletín es que voy a separar 2 voy a quitarle porque esto nosotros lo podemos personalizar para nuestras necesidades y ya me queda este espacio más grande no sé cómo lo voy a dejar si lo voy a dejar así o le voy a quitar algunas partes de aquí también ahí pueden ver y ya tengo como más espacio para poner lo que son las paletas porque más que todo esto va a ser para las paletas para darles un mejor cuido el material está bien fuerte y pues se siente pesadito por todo esto que trae lo mejor de este organizador de maquillaje es que es práctico para viajar ya sea que ustedes lo usen para trabajo o para maquillaje personal está perfecto ustedes ya miraron todo chicas y pues yo estoy muy feliz aquí en la cajita de informaciones voy a estar dejando todo acerca de Song Mix ya que el precio puede variar ahorita en Song Mix Amazon está a $29.99 les compartí una foto y en el link que les voy a estar compartiendo también pueden pasar a mirarlo porque por ahí ustedes lo pueden ordenar también y cualquier pregunta cualquier duda ya les dije pasen por mis redes sociales y así pues les puedo ayudar un poco más y también les estoy compartiendo cómo lo organice y lo fácil que es llevarlo a trabajar aquí ustedes pueden ver que tienen dos imágenes para que lo puedan apreciar mejor también chicas yo sé que tienen envíos fuera de Estados Unidos no en todos los países pero sí hay algunos en los que ellos pueden enviar pasen al link que les voy a estar compartiendo y ahí está toda la información me sorprendí también con todo lo que podemos llevar y no parece pero sí tiene bastante espacio y pues bueno chicas yo estoy encantada con este organizador de maquillaje primero por el precio por el tamaño y por lo práctico fácil que es llevarlo y bueno chicos chicas esto sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video y cualquier duda cualquier pregunta no duden pasar por mis redes sociales gracias por todo su apoyo no olviden de suscribirse a este canal nos veremos en un próximo video primero adiós bye 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 chau